En los últimos años, la vida del príncipe Harry ha sido un tema constante de especulación. Desde su sorpresiva salida de la familia real hasta su vida en California junto a Meghan Markle, Harry ha sido el centro de atención mediática. Sin embargo, con el reciente rumor sobre la salud de su padre, el rey Carlos III, y las felicitaciones públicas por su 40 cumpleaños, muchos creen que podría estar más cerca de regresar al seno de la realeza. Hoy te contamos todos los detalles sobre el posible giro de 180 grados en la vida del príncipe Harry y las razones que indican que podría estar más cerca de regresar a sus raíces reales. Quédate para descubrir qué cambios podrían estar en el horizonte para el duque de Sussex. Te lo contamos en Grandes Semblanzas, tu canal de confianza. Sigue sintonizado y no olvides seguirnos para más contenido. El príncipe Harry, duque de Sussex, ha sido una de las figuras más polémicas y discutidas dentro de la familia real británica. Junto a su esposa Meghan Markle, sacudió la monarquía y dividió la opinión pública. Sin embargo, el 15 de septiembre de 2023, cuando Harry celebró su cumpleaños 40, un giro inesperado en los acontecimientos ha comenzado a cambiar la narrativa de su relación con la familia. Los recientes rumores sobre la salud del rey Carlos III, sumados a algunos gestos de reconciliación por parte de la familia real, han hecho que muchos piensen que el príncipe Harry podría estar más cerca de volver a ocupar un lugar importante en el seno de la monarquía británica. En enero de 2020, el príncipe Harry y Meghan Markle anunciaron su decisión de renunciar a sus deberes reales, un movimiento que fue apodado por los medios como Brexit. La pareja buscaba alejarse del constante escrutinio mediático y las tensiones dentro de la familia real, con el objetivo de llevar una vida más tranquila en Estados Unidos. Desde su mudanza a Montecito, California, Harry y Meghan se han enfocado en proyectos mediáticos y en el crecimiento de su familia. Sin embargo, esta decisión trajo consigo una serie de controversias y distanciamientos con la realeza, especialmente con su hermano, el príncipe William, y su padre, el rey Carlos III. Durante estos años, Harry ha hablado abiertamente sobre las dificultades que enfrentó mientras era parte de la monarquía, incluyendo el impacto de la presión mediática en su salud mental. Sus declaraciones en diversas entrevistas, como la famosa charla con Oprah Winfrey en 2021, arrojaron luz sobre los problemas dentro de la familia real y contribuyeron a una brecha aún mayor entre los Sussex y la corona. Uno de los factores que podría estar influyendo en el posible regreso del príncipe Harry a la familia es la preocupación por la salud del rey Carlos III. En los últimos meses, diversos medios han reportado que el monarca ha estado lidiando con problemas de salud serios, lo que ha generado especulaciones sobre el futuro de la monarquía. Aunque no se ha confirmado de manera oficial, varios informes sugieren que Carlos III fue diagnosticado con una enfermedad grave, lo que ha puesto a la familia real bajo una gran presión. Este contexto delicado podría ser el catalizador para una posible reconciliación entre el príncipe Harry y su familia. Algunos creen que el príncipe desea estar cerca de su padre en estos momentos difíciles, lo que podría llevarlo a reconsiderar su posición fuera de la monarquía. Además, la necesidad de contar con más miembros activos dentro de la familia, especialmente en momentos de crisis, podría hacer que la corona busque el regreso de Harry para aligerar la carga de los actuales integrantes de la casa real. Un detalle que no ha pasado desapercibido fue la felicitación pública que la familia real envió a Harry en sus 40 cumpleaños. A través de las redes sociales oficiales, la casa real publicó un mensaje de felicitación que fue replicado por el perfil de los príncipes legales, Guillermo y Kate, aunque este gesto podría parecer solo una formalidad. Muchos lo vieron como una señal de que las tensiones entre los hermanos podría estar disminuyendo. En los últimos años, la relación entre Harry y Guillermo ha sido fría, con pocas interacciones públicas, lo que ha alimentado a los rumores sobre una ruptura profunda entre ellos. La felicitación de cumpleaños ha sido vista por algunos analistas como un intento de suavizar la relación y abrir la puerta a un diálogo más constructivo. La prensa británica ha especulado que este gesto podría ser parte de un esfuerzo por reintegrar a Harry a la vida pública en el Reino Unido, especialmente en un momento en que la familia real enfrenta varios desafíos. El diario británico The Mail on the Sunday publicó recientemente un informe en el que se sugería que Harry podría estar considerando un retorno paulatino a la vida pública en el Reino Unido. Según un informe revelado al público, el príncipe habría despedido a algunos de sus publicistas en Hollywood y habría comenzado a rodearse nuevamente de asesores de confianza de su época en la familia real, lo que podría indicar una reconciliación con la nobleza o un malentendido con los ejecutivos norteamericanos, proporcionados por su esposa, la conocida Megamarket, apodado por los medios como la Operación Regresar a Harry del Frío, ha sido interpretado como una señal clara de que el duque de Sussex ha estado buscando formas de reintegrarse en su vida antigua. Aunque no hay detalles confirmados sobre esta operación, lo cierto es que el hecho de que Harry esté tomando decisiones estratégicas en torno a su vida profesional y personal podría indicar que está reconsiderando su posición actual. Además, su deseo de estar más cerca de su familia en un momento de vulnerabilidad podría ser clave en su decisión de regresar a la vida pública en el Reino Unido. A lo largo de los años, la vida de Harry y Meghan ha estado bajo el constante escrutinio de la prensa y el público. Desde su salida de la familia real, la pareja ha sido objeto de críticas y rumores, muchos de los cuales han afectado su imagen pública. Aunque han logrado construir una vida exitosa en Estados Unidos, el regreso de Harry a la monarquía podría ser visto por algunos como una forma de redimirse ante la opinión pública británica, que en gran parte ha mantenido una postura crítica hacia su salida. El papel de los medios en este proceso no puede subestimarse. La prensa británica ha sido dura con Harry y Meghan, especialmente desde su entrevista con Oprah, donde hicieron acusaciones sobre el trato que recibieron por parte de algunos miembros de la realeza. A medida que los rumores sobre su posible retorno se intensifican, la narrativa mediática podría también jugar un papel crucial en cómo se desarrolla esta situación. Si bien el retorno del príncipe Harry a la familia real podría ser beneficioso en términos de imagen pública y para ayudar a su familia en un momento de crisis, también conlleva desafíos significativos. La relación entre Harry y algunos miembros de la realeza, especialmente con el príncipe Guillermo, ha sido tensa y reparar estos lazos podría llevar mucho tiempo. Además, la postura de Meghan Markle en este proceso es incierta. Aunque Harry podría estar dispuesto a regresar, no está claro si Meghan podría apoyar completamente este movimiento, dado su deseo de mantener una vida más tranquila y alejada de la monarquía. Otro factor a considerar es el impacto que este retorno podría tener en los proyectos mediáticos de la pareja. Desde que dejaron la familia real, Harry y Meghan han firmado acuerdos millonarios con plataformas como Netflix y Spotify, lo que les ha permitido construir una marca fuera del Reino Unido. Un regreso a la vida pública en la monarquía podría complicar estos proyectos y cambiar la dinámica en su vida en Estados Unidos. Conclusión El príncipe Harry parece estar en un punto crucial de su vida, donde la posibilidad de un regreso a la familia real británica está más cerca que nunca. Los recientes gestos de la Casa Real, los rumores sobre la salud de Carlos III y las decisiones estratégicas que ha tomado Harry sugieren que un giro de 180 grados podría estar en el horizonte. Si bien los desafíos son grandes, el regreso de Harry podría ser un paso importante para la monarquía en un momento de incertidumbre. Si te ha interesado este análisis sobre la vida del príncipe Harry y los rumores de su posible regreso, no olvides suscribirte a nuestro canal. Así podrás estar al tanto de todas las novedades sobre la familia real británica y mucho más. Únete a nuestra comunidad y ayúdanos a crecer juntos. Esto es Grandes Semblanzas, tu canal de confianza. Hoy nos despedimos, pero nos veremos mañana con un nuevo video.